Sí, no, es así, ¿no? Siempre, pero bueno, lo importante es que hasta ahora no se ha suspendido ningún partido y esperemos que ahora con la fecha que viene, que hay que viajar en Sierra Grande, puedan ir todos y bueno, igual aquellos que no tengan ya no tienen alguna posibilidad, pero lo importante es saber bien que lo que se ha hablado ante el comienzo del torneo, de que el que no se presenta tiene una multa y hacerse cargo también de los arbitrajes, así que aquel que por ahí ya no tenga posibilidades también que vaya, ¿no? Esto está como cláusula en este caso cuando comienza el torneo, ponen ustedes como una cláusula responsable de todos los equipos, si les toca ir a Sierra o a Balcheta como se ha hecho en este torneo, ¿deberá ir? Sí, sí, no, eso quedó ya acordado tanto como con la comisión y los mismos delegados pidieron que se ponga esa cláusula, claro, sí, así que bueno, así que ya está todo dicho tanto por nosotros que somos la comisión y de los delegados de cada equipo. Bien, hablamos de la sexta fecha para este fin de semana en Sierra Grande, pero Héctor, te llevo un poquito a lo que está, cómo está la tabla de posiciones, ya estamos la mitad de campeonato, ya entramos en sexta fecha para este fin de semana. Sí, no, ya, mirá, este fin de semana ya está jugando la anteúltima fecha que se va a estar jugando en Sierra Grande y sí, ya tenemos las posiciones donde, bueno, hay uno o dos equipos que por zona que ya más o menos ya están clasificados a los... ¿Se están posicionando? Bien, Héctor, repasamos un poco la tabla de posiciones, no sé, vamos con zona A, zona B, cómo están las posiciones de este torneo para luego ir también a lo que va a ser la sexta fecha en Sierra Grande. Bueno, te paso la tabla de posiciones cómo están hasta ahora, de lo que es la zona A, lideran el primer puesto el Deportivo Balcheta con 11 puntos, la UOCRO está segundo con 10 puntos, tercero Las Grutas con 9 puntos, cuarto Livianito con 8 puntos, quinto Tassi Dibu con 7 puntos y sexto La Farándula con 4 puntos y cerraría Los Rustis con lo que es la zona A con 0 puntos. Eso es lo que es zona A, dijiste, Héctor. Zona A. Bueno, recordame, ¿cuánto clasifica también, para ir teniendo una idea, cuánto clasifican por zona? Por zona están clasificando 4 y el que salga primero tiene ventaja deportiva. Bien, vamos a la tabla de posiciones por la zona B. Bueno, por lo que es la zona B, está Electrónica 2000 con 13 puntos, igual que Sierra Grande, pero hasta ahora, por diferencia de goles, está primero Electrónica 2000. Bueno, decíamos que Electrónica 2000 está primero con 13 puntos, segundo Sierra Grande con 13 puntos, tercero La Loma con 12 puntos, cuarto Juan Cruz con 5 puntos, quinto Veterano del Golfo con 4 puntos, sexto Los Amigos con 1 punto y Sierra 2 de abril con 0 puntos. Bien. Esta es la tabla de posiciones de la zona B del torneo de fútbol Veteranos. Vamos a hablar de lo que se viene para Sierra, ya esta sexta fecha, que me imagino comienza bien temprano, allí a partir de las 10 o 11 de la mañana y hay que recordar que ahora se juegan 30 minutos, antes de invierno eran 25, ahora 5 minutos más se sumaron. Se sumaron 5 minutos más y ahora se está jugando 30 y 30, y bueno, y la sexta fecha estaría arrancando allá en Sierra Grande, el día domingo a partir de las 10 de la mañana con el primer partido donde estaría jugando La Loma con La Farándula, a las 11 horas La UOCRA con Los Rústicos, 12 horas Tassi Divo con el Deportivo Balcheta, 13 horas Los Livianitos con Deportivo Las Grutas, 14 horas Los Amigos con 2 de abril, 15 horas Veteranos del Golfo con Electrónica 2000, y a las 16 horas que va a ser el lindo partido ese que va a jugar a última hora Sierra Grande y Juan Cruz. Bueno, esa es la sexta fecha que viene para este fin de semana. Héctor, ¿cuánto hay de tolerancia en este caso? Porque por allí hay que viajar. ¿Cuánto tiempo estipulado de parte de ustedes? ¿15, 20? ¿Cuánto le ponen? No, el que tiene 15 minutos, 20, por ahí le espera, es el primer partido que se arranca, y después, bueno, siempre ya el segundo ya tiene, por ahí decimos a las 11, pero ya arranca 11 y cuarto, 11 y 20, por el tema de descanso del primer partido, entre tiempo y tiempo, entonces ya se estira, y entonces ya el segundo partido ya estaría en horario. Bien, en cuanto, no sé si hay tabla de goleadores ya hecha, vaya menos vencida, cómo va el torneo también, bueno, esto, el tabla de goleadores, si vaya menos vencida, culmina recién allá en la parte final, porque todo lo que va pasando, si es goleador o vaya menos vencida, siguen corriendo, ¿no? Sí, no, no, esto sigue corriendo hasta la última fecha, que sería, ¿cómo ven? La parte de los cuatro que llegan últimos a la final, ahí se estaría cortando recién la tabla de goleadores, cosa que el goleador, tanto como la valla, se hagan ver hasta el último partido. Héctor, goleadores del torneo. Bueno, goleadores del torneo está Fabricio Werner, hasta ahora con cinco tantos. ¿De quién es? De La Loma, y lo sigue Kisle Obaldo de Balcheta con cuatro, después está Elien de La UOCRA con tres tantos, Crespo también, que me falta agregarle acá un gol, que tiene cuatro, así que esto, más o menos, la tabla de goleadores viene peleado. Y después lo que es la valla menos vencida, bueno, está Mercado, de Sierra Grande, que está con un tanto, y después, bueno, viene, como es Kurovsky, Kurovsky con cero tanto también, que está de Electrónica 2000. Así que Kurovsky y el arquero de Sierra Grande van con vallas menos vencidas, ¿cuánto? ¿Un gol recién han recibido? Sí, sí, uno o dos goles más, eso no tiene. Me falta pasar la última fecha, que se fue este fin de semana nomás, pero están ahí nomás. Bien, Héctor, así que dentro de todo, va normal el torneo pensado como usted, el tiempo que más o menos va sacando cuenta ustedes. Sí, sí, hasta ahora vamos bien, vamos llegando bien, a pesar que estuvimos parando por el tema de la elección, y bueno, después quedamos todos de acuerdo con los delegados, jugar el sábado ese, antes del Día de la Madre, y bueno, eso nos ayudó a que vamos a llegar bien hasta antes de la fiesta. Bueno, Héctor, te agradezco como siempre, ha sido muy amable y estamos en contacto, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito, por darle esta oportunidad y para pasar todo lo que es el fútbol veterano, y bueno, agradecerte una vez más, porque siempre está junto a la cancha ya, así que muchas gracias a vos. Gracias.